Pujaro finalmente promulgó en un trámite que fue muy exprés, rápido, la reforma previsional de Santa Fe. Con mucha tensión, ¿no? Lo que se vivió afuera, con incidentes, con imágenes que ya estábamos compartiendo, de lo que sucedía fuera de la legislatura, adentro también en una situación en donde se generó tensiones por alguna discusión de legisladores y correspondía o no el voto. De todas maneras, quedó sancionada esta reforma previsional que plantea el gobierno de Maximiliano Pujaro, en donde tiene mayoría en ambas cámaras, tanto en senadores como en diputados allí en la provincia de Santa Fe. Dionisio Escapín, es diputado provincial de Santa Fe, está en contacto con nosotros. Hola, Dionisio, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos, muy bien. Un placer. Bueno, cuéntenos un poco. Primero, ya quedó como ley, pero ¿por qué tanta resistencia de los gremios a esta reforma? Habitualmente, las reformas de las cajas de jubilaciones son resistidas. Lo que sí hay que aclarar también, que los incidentes de ayer, como en casi todos los incidentes que pasan habitualmente, fue producto de 10 o 20 violentos, no fue producto de los gremios. Eso hay que destacarlo y hay que remarcarlo y hay que diferenciarlo. Bueno, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los docentes estaban protestando, los docentes y otros gremios estaban protestando de manera pacífica. Bueno, ustedes pueden ver en las imágenes que los violentos son pocos, como sucede habitualmente. Esta es una reforma que ha encarado el gobernador Puyaro, porque la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, que atiende a 100.000 jubilados aproximadamente, que son empleados públicos, de la administración central, la legislatura, de la justicia, los docentes, los policías. Tiene un déficit gigantesco que viene creciendo exponencialmente año tras año y una solución había que darle. En ese marco, se trabajó mucho para confeccionar una ley que solucione este déficit en parte, obviamente no de manera definitiva ni totalmente, pero que también sea progresiva. Esa es la defensa que nosotros hacemos en cuanto a las modificaciones que se hicieron en la ley de la caja de jubilaciones de la provincia. Bueno, fue resistida por los gremios porque se cambian algunas condiciones y dentro de la Cámara, por los legisladores opositores, en definitiva porque no estaban de acuerdo con el proyecto, pero se discutió mucho, se dio un marco de diálogo importante porque se creó una comisión especial dentro de la legislatura donde incluso participaron los gremios durante todo el proceso. ¿Cómo se hace para legislar con un clima de tensión como la que se vivió incluso con el intento de ingresar a la legislatura? ¿Qué difícil debe ser, no? Sí, obviamente es difícil porque la tensión está ahí. Nosotros incluso habíamos pedido poder votar al inicio, antes de los discursos y de las defensas de las posiciones, algo que se hace, digamos, en ciertas ocasiones en la legislatura de Santa Fe, votar y después defender el voto, justamente porque veíamos que había un clima de tensión y que podía haber algún tipo de incidente. Bueno, la oposición lo quiso votar, se empezó a dar el tratamiento de la ley, y en un momento se cerró el debate, como así lo establece como posibilidad el reglamento interno y se pasó a la votación. Pero es difícil porque en definitiva el clima no era el adecuado. Pero bueno, la responsabilidad también nuestra es esa. No siempre uno trata leyes lindas, en este caso es un acto de responsabilidad, fundamentalmente pensando en el futuro de la caja de jubilación. Más allá que se acepta, ¿no? Que es costosa, digo, porque por lo que manifiestan la oposición o los gremios es que, bueno, se le va a sacar más plata al trabajador y que los jubilados hasta por ahí se pueden extender en la edad jubilatoria. Digamos, más allá de esa circunstancia entienden que era necesaria. No, no, por supuesto que era sumamente necesaria, sumamente necesaria. A ver, se hace, para hacerlo lo más rápido posible, se establece un aporte solidario que van a tener que hacer jubilados de manera progresiva, pero aquellos que tengan una jubilación mayor a un millón cien mil pesos, un aporte del 2% durante dos años en un clima de emergencia, la clase política, los dirigentes, todo lo que es la estructura de gobierno, los jueces, todos los que tienen salario más alto también van a hacer un aporte solidario de un sueldo dividido en 36 meses. Esa es la parte de emergencia. La parte de reforma estructural, digo, un docente, para que tengan una idea, se va a poder jubilar a los 57 años con 30 años de aporte, con el 76% de su salario como jubilación. Con 57 años el docente y 33 años de aporte se va a jubilar con el 82% móvil. Digo, no estamos hablando de una locura, digo, estamos hablando de reformas que vienen a poner, a sacar algunos privilegios, digo, de aquellos que más ganan, pero también de restablecer cierto orden en algunas cosas. Digo, había gente que se jubilaba con una moratoria de ANSES de 15 años y se jubilaba en la provincia con el 82% móvil. Digo, había muchas cosas que corregir y eso es lo que hizo justamente esta reforma. Después, digo, se aumentaron el aporte del activo, digo, que era del 14,5% para todos iguales. Ahora hay una escala progresiva que el que más gana, más aporta. Digo, cuando los gremios hablaban del 21%, sí, el 21% lo va a aportar a aquel que tenga un sueldo de más de 7 millones de pesos. Claro. Digo, esa es la estructura progresiva que se ideó en esta reforma para que realmente los que menos ganan prácticamente no tienen modificaciones. Y los que más ganan, sí, van a ser los que más van a aportar. Dionisio, aprovecho la posibilidad, primero agradecerle por el contacto. Y después, usted ha sido legislador a nivel nacional también. Bien, ¿cómo ve el panorama, digamos, lo que sucede con la política actual? Usted hablaba de emergencias en la caja de jubilaciones. ¿La relación del gobierno con las provincias, con los municipios? La relación del gobierno nacional con las provincias y los municipios no es buena. Eso está claro, ¿no? Está claro, hacen un esfuerzo tremendo los gobernadores para encontrar canales de diálogo dentro del gobierno nacional. Algo que se le dificulta a todos. Digo, al de Santa Fe, al de Córdoba, al de todas las provincias, se le hace muy difícil. Especialmente con cuestiones que son concretas y que afectan a diario a los ciudadanos. Uno de esos, por ejemplo, el tema de las obras, de las rutas nacionales, de todas las obras que estaban empezadas. No existe canal de diálogo. Y cuando uno encuentra un canal de diálogo, al poco tiempo se rompe porque los funcionarios son echados. Entonces, eso pasó con vialidad nacional, donde se encontraron canales, después echaron a los funcionarios, en el área de energía, en el área de obras públicas. El gobierno de Santa Fe logró hacer un acuerdo donde la provincia de Santa Fe asumía determinadas obras nacionales con el compromiso de que la nación finalice obras también nacionales. Entonces, esos acuerdos, en definitiva, se fueron rompiendo y no hay un canal de diálogo. Los municipios ni hablar, digo, no. Muy complicado. Eso no existe más, prácticamente. Dionisio, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con Telehielo Federal. Un fuerte abrazo. Bueno, agradecido soy yo. Hasta cualquier momento y a disposición. Hasta luego. ¡Gracias!